¡Hey que tranza familia! ¿Cómo están? Espero que bien. Esta ocasión les traigo nuevas noticias sobre una futura leyenda o más bien rework de leyenda que realmente nadie pidió. En múltiples videos ya les he platicado de las próximas leyendas que deberían llegar al juego. Entre ellas, dos reworks muy interesantes, uno que ya conocemos desde hace mucho tiempo que es el de Lifeline y uno demasiado reciente que ya más o menos se veía venir, sin embargo, repito, nadie lo pidió. Si de por sí nadie había pedido el rework de Revenant, tampoco hacía falta uno para Lifeline, pero la verdad es que este por lo menos no pinta para mal. Ahora se está trabajando en uno nuevo, pero para una leyenda que realmente no lo necesita, y no lo digo porque sea mi main. Y con eso ya dije todo, el siguiente rework que debería llegar más o menos entre la temporada 26 y 28 es para Ash. MMOXP me ha otorgado un código de descuento para ustedes en su página oficial. Apex Coins más baratas. Todo lo que deben saber lo encontrarán aquí abajo en la descripción. En este video les voy a compartir más detalles que compartió Voltaic Titan por medio de sus redes sociales. Y sí, voy a ser muy imparcial en este video porque se trata de mi leyenda favorita. Y yo, pues la verdad, de una vez les adelanto que no estoy muy contento con esta noticia. Me gusta actualmente Ash tal y como es. Claro que hay cosas que pueden mejorar en ella, pero creo que un rework es algo completamente exagerado. En fin, no pienso dar más de mi opinión porque pues para empezar todavía falta mucho para que llegue este rework. Al final a lo mejor me termina gustando más que la versión actual. Dentro de esta información, Voltaic confirma que existen tres mentes viviendo en el banco de memoria de Ash. Y aquí es en donde realmente empieza lo completamente turbio, porque hasta donde sabemos, en teoría deberían de ser dos. Ash, su lado no humano y hasta cierto punto podríamos decir que es como una personalidad programada. Quiero decir, es lo peor de lo peor de Ashley Reed. Y después tenemos a Reed, su lado completamente humano que de hecho en múltiples ocasiones hemos visto que se arrepiente de haber traicionado a Horizon. De vez en cuando jugando con Ash, te darás cuenta que hay ocasiones en las que Reed toma el control por pocos segundos. Un dato interesante que ya no encuentro porque Voltaic cerró algunas de sus redes sociales. Pero él básicamente en uno de sus comunicados confirmó que esta tercera versión de Ash piensa ayudar a Horizon. Por lo que bueno, aquí ya empieza un poco el hype, aquí ya empiezan un poquito de cosas muy interesantes. Pues a partir de esta temporada tenemos a Alter, como ya lo saben, ella se está entrometiendo mucho en la historia de Horizon. Entonces claro que podríamos tener una historia en la que una tercera personalidad de Ash toma el control de su cuerpo. Y no solo eso, también le ayuda a Horizon. Eso es demasiado raro, pero yo quiero ver eso. Lamentablemente es lo único que les puedo compartir de momento sobre su lore. Y sobre las habilidades, se sabe actualmente que la pasiva no va a cambiar. De hecho, piensan darle un buff. No sabemos a estas alturas qué tipo de mejora podrían implementarle. Sobre la táctica, sí van a hacer rework. Y sobre la habilidad ultimate también. Tomando en cuenta que ahora será una personalidad diferente de Ash, quiero suponer que ahora en vez de ser una leyenda tan agresiva, la van a intentar calmar. Y no quiero pensar mal, pero a lo mejor hasta la terminan convirtiendo en leyenda de apoyo. Solo les recuerdo que cada rework ha cambiado un poco también el nombre de las leyendas. Así como Revenant pasó a ser Revenant Reborn. Y así como Lifeline pasará a ser de Lifeline a Lifeline Revive. Ahora el nuevo nombre de Ash será Ash Reboot. ¿Por qué no me dejan saber ustedes sus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios? ¿Les agrada esta nueva versión de Ash que va a llegar? Yo honestamente estoy muy confundido, como ya lo mencioné. Traté de ser lo más imparcial posible en este video. Obviamente no podía faltar mi pequeña opinión. Pero bueno, esto es algo que ya tocaremos más adelante porque todavía es muy temprano. Sin embargo, como se los he dicho en otros videos, a pesar de que son filtraciones muy tempranas, simplemente sirven para darnos una idea hacia qué rumbo va nuestro juego favorito. Familia, de momento es todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Yo sin nada más que decir me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.